...de Independencia, se va preparando Factor, Factor se prepara, Factor quiere, Factor toca para Héctor Miguel y Héctor Miguel amaga, busca entonces, sigue Héctor Miguel, le quedó el rebote a Héctor Miguel Héctor Miguel amasa con la suela y luego amaga y va hacia afuera y clava el centro y está el segundo gol ¡Gol!